¿Cómo estás, Ojo, esa noche? Yo caminaré entre las piedras Hasta sentir el dolor En mis piernas A veces tengo temor Y no sé, a veces vergüenza Oh, 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 oh Un besor Sentado en un crácter desierto Sigo aguardando el temor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me esperaba Oh, oh, oh Hay una dieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Con desilusión Oh, 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 oh Oh, oh, oh El temblor Despiértame Cuando pase el temblor Despiértame Cuando pase el temblor Despiértame Cuando pase el temblor Despiértame CC por Antarctica Films Argentina